¿Qué pasa con la educación? Bueno, no en todas las escuelas nos permiten esto. Tenemos una cuadrilla especial para eso que es la que maneja Abel, que es el director de educación de parte de Santa Catarina. Probablemente él no nos ha pasado la información, pero estamos conscientes de que traemos un atraso a veces en esa situación, pero también igual les ofrezco que inmediatamente vamos a pasar a recoger ese producto. A ver, es muy importante, ¿no los dejan entrar al municipio de las escuelas? Es correcto. En alguna de ellas nos han cerrado las puertas cuando estuvimos hasta dándoles servicios, no nada más de desierre, de otras muchas cosas más que hemos trabajado con ellos. Y ahora nos han estado bloqueando por ahí para tener acceso. ¿Por ahora de quién? Me imagino que por la misma secretaria de Educación. ¿Y eso repercute en las familias santocatrinenses? Totalmente, porque a finales de cuentas ni siquiera ellos las están atendiendo, entonces si nosotros le estamos dando un servicio, pues qué bueno para los mismos gente que utiliza las escuelas, los mismos alumnos y todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y de las colonias que ha habido ahí también algunas quejitas? Bueno, estamos atendiendo, la verdad las cosas, estamos tratando de darles el mejor servicio, comentarte de una vez, aprovechar tu medio, decirte que nuestro alcalde nos va a adquirir ya unidades, nos van a comprar unidades, esperamos que con esto brindarles un mejor servicio a ellos, que nos tengan paciencia, vamos a tener una respuesta mucho más rápida, y bueno, de eso se trata. ¿Para cuándo queda lo del yerbe ahí en la escuela primaria de Lázaro Cárdenas? El día de hoy me comprometo aquí delante de tu medio a que hoy mismo queda recogido ese producto que se dejó ahí mismo por la gente de nosotros, ¿verdad? Estas son las palabras del secretario de Estudios Públicos, Doria Mata. Muchas gracias. A su sorrención.